Salud, gente que dinero, cantamos a la vida, porque somos flamencos. Camino con los míos, somos lépi del cielo, que es arder en un niño. Salud, gente que dinero, cantamos a la vida, porque somos flamencos. Salud, gente que dinero, cantamos a la vida, porque somos flamencos. Llevar mi vida, imposible náufragao, desde un día se creía difícil pero salí. Jure que hasta mi último aliento, llegaste a mi vida, cambiaste mis sueños. Dice, siga ahí. Miles de madres llorando, y otras pidiendo ayuda, porque han perdido a sus hijos. Y viven con amargura. Miles de madres llorando, y otras pidiendo ayuda, porque han perdido a sus hijos. Y viven con amargura. tar, que pena me da el día que me echen el guante y no tenga libertad. Lloraré gotas de sangre si no lo puedo ayudar. Y no, no llores por mí, no llores por mí, y tuvo que pasar, libertad. Libertad, los barrotes que cruzan todas las cadenas van, libertad, los barrotes que cruzan todas las cadenas van. Solo el dolor me hizo aprender sin escuela, solo tu amor me hizo más fuerte entre rejas. Yo es un honor ser capitán de mi Sheila, yo seré su Romeo y que ella sea mi Julieta. Soy marinero, he dejado mi barquita para irme en tu velero, que me lleven a la orilla de los labios que yo quiero. Ella será mi princesa, yo seré su caballero, siempre estamos discutiendo. Nos llevamos malamente, yo daría todo lo que tengo, solamente por tenerte. Fuiste tú mi amor primero, como yo de quien te quiero. Fuiste tú mi amor primero, las personas que se aman, son las que más se pelean. Fuiste tú mi amor primero, como yo de quien te quiero. A veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable, prefiero vivir mi vida como un péndulo en el aire. A veces quiero estar solo, no quiero que nadie me hable, prefiero vivir mi vida como un péndulo en el aire. Óyeme, que me críe en la calle, que me ha obligado la vida, ya no te me irá nadie. Escúchame. Escúchame, que yo solito lo conseguí, nada me achanta, yo soy así, con lo que venga tiro pa'lante. Escúchame. Escúchame, que soy guitarra cien por cien mil, y no me achanta nada ni nadie, nadie, nadie. Escúchame. 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 Escúchame.